En la vereda del Orejón de Briseño, el estudio no técnico permitió confirmar tres zonas sembradas de minas antipersonal y con remanentes explosivos de acuerdo a la información entregada por el bloque 36 de las FARC. Estamos alistando toda la logística para que el bateón de minado humanitario llegue al Orejón y al mismo tiempo construyendo una batería de programas de respuesta rápida que permita mitigar y favorecer el buen vivir de las comunidades del Orejón. En la vereda podrían estar sembradas cerca de 240 minas. Debido a la oleada bernal que tenemos, la única vía de acceso a la vereda se encuentra en este momento sin paso. Aunque no se definió aún el día del inicio del desminado, antes de finalizar 2015, el Orejón debería ser declarado campo libre de sospecha de minas antipersonal. Todas las visiones que tienen los diferentes actores que hacen parte de este proceso desminado podemos llevar y tenemos optimismo para que antes del mes de diciembre la vereda de Lorejón esté libre de sospecha. En Briseño, otras veredas como La Calera, La Mina y Pueblo Nuevo también se encuentran infestadas de minas.